Esta es nuestra sede que todavía no nos han dado, pero ya han entrado dos veces a desvalijarla con lo poco. Cada uno de estos vecinos vivimos día a día, noche tras noche, el robo en vivo y en directo. Están avisando a los vecinos, moto dando vuelta, moto se detiene en la casa del vecino, en tal altura, Pedro Vela. Cada uno de los lugares se da a la policía, entran a robar, patean la puerta y se van todo en vivo y en directo. Hartos de los robos, los vecinos de barrio Colinas de Vélez Sárfiel presentarán una nota a la provincia, exigiendo cambios profundos en las políticas de seguridad social. Han cambiado cinco veces el comisario de la décima. ¿Qué pasa? Para que renovemos compromiso. Entonces nosotros estamos hablando junto con Parque Vélez Sárfiel también para buscar una solución, un proyecto de política pública y seguridad que llegue al gobernador. ¿Cuáles serían los principales puntos de ese proyecto? Primero, que el tema de que se cambie el código de procedimiento penal en cuanto no puedan salir libres si ya tienen dos o tres causas iniciadas, veraces. Por el principio de indú de projeo salen y pueden tener 15 causas y siguen robando hasta que no matan a alguien, sigue dando vuelta. Segundo, el merodeo, pero entendido viendo que no sea una cuestión de reprimir a la gente, sino con matices determinados para que si el vecino está contando que hay una moto dando vuelta y está con peligro de que no es un delivery, se está anotando que no tiene ninguna caja y nada, que venga la policía y lo detenga. También estamos hablando del tema de las cárceles. La policía dice que salen porque no hay lugar en las cárceles. Entonces necesitamos que cambien el derecho penitenciario, que hagan más cárceles, como dice la Constitución Nacional. También hablamos de complejo esperanza. Los chicos que salen ahí salen peor, drogadictos y peor para la comunidad. Entonces tienen que modificar también el tema complejo esperanza. ¿Sienten que es una zona liberada? ¿Sienten que es una zona liberada? Acá les están contestando, nosotros no puede ser que no podamos venir a nuestra plaza. Entre todos los casos delictivos que relatan los damnificados, una vecina denunció que le robaron hasta el perro. Le rompieron una puerta antigua con pasantes de hierro, los vidrios, todo. Pueden ir a verlo si quieren. Es una casa tipo colonial, rompieron todo, la apuntaron, la tiraron al piso, le robaron plata, le robaron una computadora, un notebook. La perra. Desapareció la perra y mi mamá está deprimida con la perra. ¿Cuándo vienen padeciendo toda esta ola de robo? Esto viene desde siempre, pero ahora con todo esto se ha magnificado. Y es, pero es todos los días, a toda hora, todas las noches. No puede ser que no se pueda dormir en paz.